Esta noche de mole rienda suelta Y que pase lo que tenga que pasar Si en la cama hoy terminas conmigo Del momento vamos a disfrutar Aunque hoy es nuestra primera cita Por eso no te vas a condenar Dejémonos llevar De la pasión Y si ha de funcionar Lo de los dos No es necesario conocernos más Para que funcione esta relación No es necesario conocernos más Para que funcione esta relación Música Nos gustamos Y eso es lo que interesa Lo nuestro Eso muy bien puede funcionar No lo pensemos Y pasemos a rico Los dos juntos Vamos a terminar Aunque hoy es nuestra primera cita Por eso no te vas a condenar Música Dejémonos llevar Música Música Lo de los dos Lo de los dos No es necesario conocernos más Para que funcione esta relación Para que funcione esta relación Música 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 Música